La directora del Área 1 de Salud, la doctora Carol Vázquez, presentó este martes el programa de actividades para la conformación de municipios saludables y reducción de muertes maternas e infantiles, el cual tiene como objetivo implementar las guías de intervención comunitaria para la estrategia municipios y comunidades saludables, teniendo como eje principal la disminución de la mortalidad materno e infantil. Para tales fines se realizó un acto entre autoridades sanitarias y representantes del gremio, tanto de la parte local como los comunitarios, para trabajar en conjunto con el propósito de establecer las estrategias en busca de los mejores resultados en beneficio de la salud de la población.